La gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid ha sido nefasta. Desde Comisiones Obreras proponemos el aumento del presupuesto para la sanidad pública madrileña, la reversión de todos y cada uno de los servicios privatizados en la sanidad pública y, por supuesto, el aumento de las plantillas presupuestarias y las plantillas de recursos humanos en el Servicio Madrileño de Salud para dar cobertura y minorar al máximo las listas de espera quirúrgicas, de pruebas diagnósticas y de consultas externas en el Servicio Madrileño de Salud. Es imprescindible el aumento de contratación de personal en la sanidad pública madrileña debido a las escandalosas listas de espera que tenemos actualmente en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, para dar una cobertura, una calidad asistencial digna a los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma.